Hola, soy Alfredo de Sosa y estamos aquí en la serie de videos de Metáforas de la Vida. Estamos visitando la ciudad de Berlín y aquí atrás mío está el famosamente infame Muro de Berlín. Vamos a ver qué significa enseñanza hoy para ti. Hola, estamos aquí en el Muro de Berlín y me gustaría que recibiéramos hoy esta metáfora porque él es el símbolo de la imposición, la prohibición, el maltrato, la agresión. Entonces te invita hoy a este muro a ver qué en tu vida estás imponiendo, maltratando, agrediendo para que derribes ese Muro de Imposición. Nosotros podemos compartir con las personas a través de los acuerdos y no necesitamos imponer ni prohibir ni maltratar. Entonces hoy te invito a que revises que de ninguna manera estés imponiendo, prohibiendo o maltratando ni en pensamiento, ni en palabra, ni en acción, absolutamente nadie. Renuncia a la prohibición y al maltrato. Nos vemos en el próximo video. Chao.